Está Abril en línea. Abril, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo andás? Bien, 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 me asusté, no me contestabas. No me había olvidado de prender el micrófono. Ah, bueno. Pequeño detalle. ¿Cómo estás, Abril? Bien, acá andamos. Estuve un fin de semana bastante agitado, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y nada, el viernes se murió el Príncipe Felipe y bueno, estuve el viernes leyendo todo el día sobre el tema. Es básicamente, fue un poco inesperado. Más allá de que tenía 99 años. Se había recuperado. Claro, había levantado. Se había recuperado. Sí, y bueno, viste como esta gente que tiene unos genes bastante fuertes. Es como que bueno, la reina madre tenía 100 años y había también pasado un montón de cosas así. Y siguió viviendo hasta que se murió de un día para el otro también. Pero viste cómo son estos otros Windsor que son totalmente inesperados para todos. Sí. ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo fue todo desde que murió, desde que falleció o no? Tomando en cuenta el contexto mundial en el que estamos viviendo. Imagino, los funerales no pueden ser lo tradicional o cómo los han adaptado. ¿Qué está pasando? Primero que nada, se notó mucho lo de la pandemia cuando pusieron el aviso. Cuando nacen, también ponen un aviso en la puerta, en las rejas del Palacio de Vaquija. Y bueno, lo pusieron al aviso de que, como yo ya había explicado cómo iba a ser los pasos para cuando Felipe se muera en febrero. Yo lo puse más o menos porque la gente me estaba preguntando. Y obviamente se recuperó y yo pensé que no iba a entrar el protocolo de este año. Bueno, pusieron el aviso, pero lo sacaron momentos después, un tiempito después, porque no querían que la gente se agrupe afuera del Palacio por el tema del COVID, obviamente. Exacto. Igual no cambia mucho el protocolo con esto de la pandemia en cuanto al funeral. Porque el príncipe Felipe había pedido que sea un funeral un poco privado, militar, no de Estado. Pero bueno, van a tener que adaptar todo eso a un grupo reducido de 30 personas. Él quería que participe, por ejemplo, la Marina Real, que él fue parte antes de asumir su papel como príncipe consorte. Claro. Así que bueno, están adaptando todo eso. Vamos a ver si transmite. Yo estuve leyendo. Seguramente. Y seguramente, claro, algo va a transmitir porque justamente para poder de algún modo que el pueblo pueda participar. Entonces me imagino que va a haber una transmisión justamente a efecto de intentar hacer que la gente se quede en su casa, digamos, y se sienta partícipe, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, porque al igual que los casamientos, los renacimientos, esto es lo que tiene que ver con la familia real. Estos son eventos. Entonces, bueno, nosotros capaz no lo entendemos mucho culturalmente. Yo creo que vos y yo sí lo entendemos, digamos. Claro, obviamente, porque está metido en el tema, sí, pero culturalmente para la gente, capaz, la persona promedio en Argentina, que capaz no sabe mucho la realeza. No se copan con la realeza, exacto, exacto. Capaz no entiende cómo viene más o menos la mano, pero allá afecta culturalmente la cosa, porque ellos están acostumbrados de que nacen hasta que se mueren a ver monarquías. Entonces, ellos pegan de otra forma, obviamente. ¿Qué vínculo tenía justamente con el pueblo, no? Era querido, una figura más bien en segundo plano, digamos, ¿qué vínculo con su pueblo? Sí, era bastante polémico, Felipe. Era como que, bueno, obviamente no tenía el mismo alcance de lo que, como la gente lo puede ver a la reina, por ejemplo. Exacto, exacto, sí, sí. Pero siempre se destacó, porque ya sea por el carisma que tenía, porque el carisma era la gente que lo conoció, yo veo muchos testimonios y siempre trato de ver más o menos para poder deducir cómo es la personalidad de la gente que está en la realeza, porque yo obviamente, yo hablo de ellos, pero no los conozco, entonces siempre... Bueno, los conocés más que mucha gente, digamos, sos especialista interesada, entusiasta, entonces sí, conocés muchas cosas. Claro, pero yo puedo conocer lo que son los detalles y cómo son ellos, pero en cuanto a personalidad, y bueno, decían todos que tenía, la gente que se lo cruzó en muchas, como se dice, en momentos diferentes de la vida, por la manera que sea, decían que tenían un muy buen sentido de humor y todo eso, pero también fue muy polémico, siempre fue noticia por decir cada comentario, sí, yo no los puedo ahora repetir al aire, pero son bastante... Podés repetir al aire lo que quieras. No, 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 podés decir lo que quieras. No, pero por ejemplo, A un N en un evento, el N le contó de que quería ser astronauta, y Felipe le contestó de que era demasiado gordo para ser astronauta. Ah, listo, humor inglés, humor inglés, podemos decirle. Perdón, no es el que le dijo a Tilda Swilton, vos que estás en el cine, arreglame el DVD. Sí, me parece que sí. Sí, sí. Y también a Tilda Swilton le dijo que era un ridículo. Ahora, vos viste que los retratos son bien distintos, el que hay en la primera temporada de The Crown, de él, justamente el Doctor Who, personificándolo. Sí, Matt Smith. Matt Smith, exactamente. Es muy diferente a lo que hace James Cromwell en The Queen, en la película con Helen Mirren, que ahí es como un personaje, viste, que está muy apagado, parece como un coso de reparto, viste, es como un marido detrás de una gran mujer, pero una cosa muy, muy secundaria. Sí, sí, yo el otro día, justamente, me dieron ganas de ver The Queen, y lo volví a ver, y me puse a ver con atención el personaje de Felipe, que era como un poco más, mostrar un poco más histérico a Felipe, también como muy malhumorado, muy, muy coso, nada que ver a lo que es The Crown, aunque en The Crown tenemos otra cosa, que vemos a Matt Smith, después vemos al otro actor y todo. Vamos viendo la evolución de Felipe también, desde que pensó que era joven, rebelde, y todo lo que podía hacer, hasta que se fue adaptando a lo que era la corona, y capaz ahí ya, en The Queen, la agarramos un poco más evolucionado, viste, como que ya estaba repoderido de todo. Yo creo, creo que igual, como bien vos decís, siempre está detrás del carisma y de la potencia de la reina. Eso está clarísimo en cualquier encarnación y en lo que es la vida real, que es más importante, pero digo, la reina se lo ha comido, prácticamente, casi a todos, digo, es común, salvo Lady Di, que, oh casualidad, también es una mujer muy fuerte, pero digo, son los dos grandes personajes, casi te diría, de las últimas décadas del reinado, digo, no hay como a ese nivel de carisma, y por eso, bueno, The Queen, justamente, la película está centrada un poco en ese momento, en la respuesta de la reina ante la muerte de Lady Di, pero digo, son como los grandes personajes. Sí, además también, ¿sabes por qué están choqueando la muerte del príncipe Felipe? Porque, o sea, nos vamos dando cuenta de que está terminando una etapa. O sea, nosotros siempre veíamos a Felipe y a la reina ahí, y ahora Felipe ya no está, y nos ponemos a pensar que la reina tiene casi 95 años, va a cumplir 95 ahora, el 21 de abril. Entonces, nosotros pensamos en nuestra mente, capaz que son inmortales, pero no, son humanos como nosotros. Entonces, te das cuenta que ya de a poco va terminando una etapa, una era en la realidad. 73, perdón, 73 años de casados. Sí, 73 años. 73 años de casados. Y bueno, se conocen hace más de 80, porque se conocieron en la boda del príncipe de Kent y la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, que son dos familiares de la reina y del príncipe Felipe, en 1934. Entonces, son más de 80 años, más o menos, de conocerse. Son primos por dos lados. También es como que de toda la vida, básicamente. Él sí se llevaba bien con Balmoral, ¿no? Él estaba, digamos, disfrutaba eso, disfrutaba por ahí los espacios más íntimos también. Sí, porque Balmoral significa también un espacio familiar. Claro, claro. Aparte de lo que es el Palacio de Buckingham, que es una oficina, como se lo conté muchas veces. Sí. Entonces, lo que tuvo Felipe es una relación muy íntima con la familia, porque él cuando creció no tuvo una familia. Las pasó todas, pobre hombre. Entonces, ahí significaba que literalmente había cumplido su sueño de tener una. La reina le dio la posibilidad de tener una familia. Entonces, Balmoral era donde más disfrutaban. Dicen que es el lugar más feliz de todos los miembros de la realeza. Yo me imagino, este fin de semana en tu casa, cuando murió el príncipe, te trataron como, porque vos estabas en un momento, saben que esas cosas te shockean, entonces me imagino, ¿no? Te trataron de, te mimaron, te cuidaron, estaban preocupados porque te pongas mal o nada, o cero. No, ¿sabés qué me llamó la atención? Mucha gente me tronto, como ya estaba. Y por eso, claro. El tema es que yo soy, mucha gente me sorprendía, la verdad. Sí, sí. Pero, ¿sabés qué? Hay gente que no, no me pregunto, ¿sabés por qué? Porque yo me tomo estas cosas totalmente separado de todos. Como que trato de mantener todos los aspectos. Es como que me shockeó, es verdad, porque yo, la última vez que se murió alguien importante, o sea, a altura, rangos, como la Reina Madre o la Princesa Margarita, fue en el 2012, y yo tenía cuatro años en esa época. Por eso mismo, ¿no has vivido mucho drama? No, no había vivido todo eso. Pero, además, yo te podía hablar de cuando se murió la Princesa Margarita, la Reina Madre, pero yo, porque lo leí, ¿entendés? Sí, claro. Entonces, como que ahora fue medio yoquiente. Y, no, fue bastante, gracias a una manera en que yo me enteré también. Así que, como que, bueno, estuve ahocada a hablar con la gente y cosas así. ¿Sabés que mucha gente, muchas seguidores míos me mandaban mensajes y me decían, che, la verdad que estoy triste, porque yo leo mucho sobre este, como que lo siento cercano. Y es como que, bueno, estuve más hablando con mis seguidores pobres que se sentían mal que conmigo. Porque yo soy muy, a este tipo de cosas yo capaz le siento mucha empatía, me pongo triste por la situación. Sí, sí. Mucha gente me insultó también por decir que yo estaba triste. No, dale, dale. Sí, me insultó. No, pero ¿sabés por qué? Más allá que sea un príncipe o el después de la Reina de Inglaterra o quien sea, yo me pongo triste porque es la muerte de una persona. No, no, bueno, estamos de acuerdo. Ahora, yo no puedo creer que haya gente que no tolere los fanatismos o que las personas disfrutemos de cierto tema, en este caso la realeza en general y particularmente la inglesa. No entiendo, ¿qué les molesta, viejo? Que uno sea feliz, se interese por un tema, lea historia, le copen los datos. No entiendo, no entiendo, como si fuera más sano saberse el nombre del 4 de Arsenal, ¿me entendés? Lo que te quiero decir, es como, hermano, dejen vivir. Totalmente, además porque agarran muchas veces, me hablan directamente a mí personalmente y la verdad que la mayoría no me conoce a mí. Yo lo que estuve muy bueno es que si ustedes se meten en mis perfiles, capaz no se conocen mucho de mi vida. O sea, literalmente, o sea, como que yo siempre hablo de esto, capaz dejo ver algunas cosas de mi vida, como ya sea, mis perros, a lo que yo me dedico. Pero más allá de esto, totalmente privado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente me habla personalmente a mí. Perdón, perdón, Abril, una cosita. ¿Cómo se llaman los perros? ¿Cuál es el nombre que tiene cada perro? Ah, Simón y Coco, son dos Golden Activas. Ah, Simón y Coco, claro. Escucha, yo lamento una sola cosa, que por este momento del mundo, la pandemia, no podamos hacer el verdadero encuentro de fanáticos de la corona. Como para, ¿no? Y cada uno ir con alguna ropa particular, tomar un té, armar algo especial, ¿me entendés? No sé si lo hiciste en algún momento con los seguidores. No, pero es muy, no, con mis seguidores todavía no, pero ¿sabés qué pasa? Es que hay mucha gente capaz de mi vida cotidiana que todavía no sabe que yo hago estas cosas. Ah, bueno, no, pero yo estoy hablando de justamente que se junten los entusiastas, que se hablen temas de, bueno, que entendés que dispongamos cuál va a ser el temario de la juntada y que se hablen esas cosas, ¿me entendés? Sí, a mí me encantaría, me encantaría porque hay mucha gente que tiene muchas dudas de todo tipo, muchas dudas recurrentes, por ejemplo, ¿por qué el principio Felipe no era rey? ¿Por qué? ¿Quién va a ser el próximo rey? Cosas así, preguntas que yo capaz, muchas veces, no estaría explicarlas personalmente. Además, porque la que tengo es que muchos seguidores se muestran interesados de verdad y capaz entrar en un mundo que antes no conocían y le dan más ganas de aprender y no solamente sobre eso, sino sobre muchísimas cosas. A mí me parece recopado, la verdad. Por eso. Y, bueno, una buena meta que podemos tener enfrente es cuando venga la película de Lady Di con Kristen Stewart, que ya están los anticipo, la foto, pero la película de Pablo Larraín. Ojalá el mundo esté mejor, porque ahí sí se puede hacer una juntada, ir a ver la película, que esto que el otro, ¿me entendés? Una cosa medio temática. Sí, además, yo me acuerdo la última vez que salió una película sobre la princesa Diana, yo te juro, me acuerdo patente porque yo tenía 16 años y salí del colegio y la veía la cartelera del cine y yo dije, bueno, la voy a ver. Obvio. La fui a ver. Sí. Y me llevé una decepción. Malísimo. Pero te lo juro que una decepción, no me gustó la película. Era como muy exagerado el personaje. La chica que la interpretaba, no me acuerdo, no, mi guapso, me parece. Tenía, parecía un peluquín, parecía Justin Bieber, ¿no? La princesa Diana. Era, bueno, terrible. Y ahora es como que, bueno, tengo un poco de expectativas, pero no me quiero ilusionar tampoco. Para que no, claro. Veía el adelanto y tenía un anillo horrible, parecía el cotillón. Y eso que, bueno, no te digo que le den un anillo de verdad, pero en The Crown hacen el anillo tal cual como el que tenía la princesa Diana. Entonces como que yo veo muchos detalles, soy insoportable con los detalles. Pero es porque, bueno, literalmente me la pasé toda mi vida leyendo sobre esta gente. La verdad que te noto afectada por lo que ha pasado, ¿puede ser? Y sí, un poco de reshoqueante, ¿viste? Porque también, ahí te das cuenta que, bueno, mucha gente me mandaba mensajes esperando. O sea, me pasó literalmente una chica, me dijo, lo confirmó el Palacio de Macrihan, pero estaba esperando que lo digas vos. Y como que, yo lo dije y como que ahí recién empezaron una creer, que era verdad. Y yo lo había confirmado el Palacio y entonces ahí me di cuenta también de la responsabilidad que tiene uno. Por eso siempre yo trato de dar, cuando he tuiteo y cosas así, de ponerlo todo lo mejor con las mejores fuentes. O sea, porque la gente ya tiene credibilidad en mí y a veces es una presión bárbara, pero es totalmente, es como que a veces no caigo. Ayer estuve viendo The Crown y vi un capítulo de realidad sobre la vida de Felipe y era como, ya se terminó algo, ¿viste? Como ya no va a ser. La mejor serie del mundo. La mejor serie del mundo. Sí, la verdad que cuando dicen, che, ¿cuál es la mejor serie? The Crown, papi, listo. Lo que hay que ver es nuestra religión, historia. Mi fondo de pantalla a la computadora es Churchill y la reina, cara a cara. Es lo que hay que ver. No hay otro tema, no hay otro. Basta de pavadas de Crown. T-H-E-E-C-R-O-W-N. Basta. Bien, la verdad que quería tu palabra por lo que ha pasado y estaremos hablando en breve. Cuando empiecen los avances de esta nueva película, seguramente nos comuniquemos de vuelta contigo para ir viviendo un poco la previa, el countdown, hasta la película La Raín de Lady Di, que es como el gran evento que creo que tenemos más allá de temporadas nuevas de The Crown, digamos, lo que ha parecido. Yo lamento que todavía no haya salido un libro de The Crown con el arte, el diseño, como el making, The Art of The Crown. No lo hicieron, ¿no? Todavía porque estaría bueno tenerlo. No, no, todavía no. Estaría buenísimo. Además porque tienen un nivel de vestuario impecable. Por supuesto. Obviamente no es tal cual como fueron las épocas. Por ejemplo, yo estuve viendo y no coincidían capaz el vestuario que le ponían en una escena con el vestuario, o sea, que fue la vida real. Capaz era el mismo, pero, por ejemplo, a Diana le pusieron un vestuario, cuando conoció al príncipe Carlos, y ese vestuario lo usó en un partido de polo, ¿viste? Pero como que para recrearlo lo hicieron totalmente bien. Y bueno, si no te fijás en todos esos detalles como yo, lo podés redisfrutar. Pero ojalá, ojalá estaría buenísimo. Además porque tienen un equipo, una producción bárbara. Yo creo que es la mejor producción tuvo Netflix. Y no te lo digo porque a mí me gustan las series ni nada, pero hace mucho que Netflix no tenía ese nivel de producción. Y todo lo que invirtieron, evidentemente, les dio frutos. Muchas gracias por tu palabra, Abril. Te mando un saludo. Saludos a tu familia, a los perros, a todos.